Mami, pa' que me quitaron la vida, pa' que yo era un niño docente Oye, el rapero Juancho, 4-1-3 Sinceramente, no sé cómo tuvieron el corazón Pa' matar a un niño así, pa' matar a un menor No sabes lo que pasó, no sabes lo que pasó No sé cómo sucedió, ni cómo lo hicieron Cómo tuvieron el valor, pa' matar a un menor No tiene corazón, no tiene sentimiento No tiene corazón, eso no se lo hace a nadie Fue un niño el que mataron, fue un niño el que asesinaron Fue Lorenzo que murió, un angelito de Dios Eso a mí me dolió, la mente me afectó No tiene corazón, ni sentimiento tampoco Cómo lo pudieron callar así Por más de tres meses de caso sigue así Pero se resolvió Y ustedes están pagando La condena va ante ustedes Adentro o afuera La van a pagar Muy bien, muy bien La van a pagar Sea como sea La van a pagar Adentro o afuera La van a pagar En el cielo o en la tierra Eso no se la sabe a nadie Asesino corrupto Eso fue un menor Un niño inocente No sé cómo pasó Se pregunta mucha gente Gracias a la Comay Y a Cojo Santa Rosa Estoy gracias a ustedes Y a Super Exclusivo Eso qué pasó No se la sabe a nadie Un niño que murió Eso no se la sabe a nadie No sé cómo pasó Ni cómo sucedió Pero esto me afectó Mi mente y el corazón No sé por qué lo hicieron Cómo tuvieron el valor No tienen corazón Sentimiento ni corazón La van a pagar Adentro o afuera La van a pagar En el cielo o en la tierra La van a pagar Sea como sea Americana Music Joi